Hace unos años, aproximadamente un año y medio, Samson hizo una gran macroencuesta en Inglaterra para elegir películas, pero para elegir unas películas diferentes, porque no pretendían hacer un top o cuáles eran las películas que más le gustaban a los ingleses, ni siquiera cuáles pensaban que eran las mejores películas. No, esta encuesta lo que preguntaba era cuáles eran las películas más aburridas de la historia. Esta macroencuesta que realizó la compañía coreana nos habló de las 20 películas más aburridas de la historia del cine para los británicos. Y bueno, pues hoy voy a hablaros de las 10 primeras, de las 10 más aburridas según esta encuesta y cuál es mi opinión y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en ella. Pero antes de empezar a hablaros de estas 10 películas más aburridas, me gustaría pediros que os suscribáis al canal, le dais like y compartís este vídeo en vuestras redes sociales. Y ya está, solo eso, no os voy a pedir nada más, ni voy a decir ninguna chorrada más. Hola piratas, mi nombre es Toni Gamacho y esto es La Cueva del Guni. Bueno, no vamos a darle más huerta porque si no este vídeo se va a ir a muchos minutos y tengo que hablar de 10 películas y tengo que deciros si estoy de acuerdo en que es aburrida o no es aburrida. Con el número 10 empezamos con una película de Jan Jasano que es 7 años en el Tíbet, protagonizada por Brad Pitt como un alpinista nazi que se va al Tíbet y conoce al Dalai Lama cuando es un chiquillo. Esta película se llama 7 años en el Tíbet pero a mí me pareció 7 vidas en el cine. O sea, me aburrí. Como no está, vamos, una manera de aburrirme, la película es lenta, es un coñazo insufrible. Bueno, no hay por dónde pillarla. La película es muy aburrida. O sea que estoy completamente de acuerdo en que la hayan metido en este top 10. Pero de hecho yo esta película tendría más adelante, más arriba en este top 10 de películas aburridas. La película número 9 es un remake, un remake dirigido por Cameron Crowe y probablemente ya sabréis de qué película estoy hablando. Esta película es Vanilla Sky, el remake americano de Abre los ojos con Penélope Cruz, Cameron Díaz y Tom Cruise. Vale, hay que decir que si bien no, vamos a ser claros, si bien no es una gran película, no es mejor ni mucho menos que la película original de Alejandra Benávar, pero bueno, pues como es prácticamente calcada al milímetro, a mí no me pareció tan mala. Bueno, mala sí, pero aburrida, pues a lo mejor no. O sea, no me parece tan aburrida. Me pareció una película, pues oye, que a mí me aburrió porque ya lo había visto, pero no porque la película estuviera mal dirigida, mal actuada y tuviera un ritmo malo. O sea, yo esta no la veo para estar en el top 10 y sobre todo no la veo para estar por debajo de siete años en el tíbet. Continuamos. Otra película que los británicos dijeron que era aburrida, pero que sin embargo a mí no me parece tan aburrida. De hecho, me pareció hasta entretenida. Eso sí, se me hizo larga como la misma vida, porque hubo muchas partes que eran completamente relleno, relleno y relleno, pero tiene sobre todo una escena final muy maja. Estoy hablando de la película de Buzz Lurman, Australia, con Hugh Jackman y con Nicole Kidman, haciendo de australianos, que tampoco es muy complicado porque ellos dos son australianos, en esencia. Y bueno, pues es una película de vaqueros en 1939-40 con el ataque de los japoneses a todo el Pacífico y el ataque de los japoneses a la ciudad de Darwin, si no me equivoco, allí en el norte de Australia. Que si ya todo es en Australia, pues hay poca gente y es que hay un páramo, imaginaros en el norte de Australia. No la veo, no la veo que sea merecedora de estar en este ranking de películas más aburridas. Y sin embargo, pues aquí la está, en el número 8. En el número 7 tenemos una película francesa que se llevó el Oscar a la mejor película y que se llama The Artist. Es una película sobre el Hollywood clásico muda en blanco y negro hecha hace unos años. A mí esta película me divirtió mucho. Yo lo siento, pero esto me queda cuadro. Cuando he visto que la tenían puesta entre las más aburridas de la historia, me queda cuadro, porque a mí esta película me divirtió una barbaridad. Me lo pasé muy bien viéndola porque, bueno, la verdad es que compré, compré lo que me querían vender el director, pues yo lo compré. Eso sí, para verla dos veces no, no la vuelvo a ver. Una vez, bien. Una vez está genial. Dos veces, eeeh. En el número 6 tenemos una película que me encanta y que no me parece para nada aburrida y que con los años han... Con los años esta película se ha convertido en un clásico. De hecho, hice un vídeo hace unos semanas, hace unos meses, que por cierto está aquí. Y bueno, pues es el mensajero del futuro de Kevin Costner, de Postman. Una película apocalíptica que, como he dicho, a mí me encanta y que no entiendo por qué está metida en este top de película. Bueno, sí lo entiendo, porque a nadie le gustó. Yo creo que soy la única persona en el mundo que le gusta de Postman. Hay alguno más, pero no muchos. Y además estamos muy escondidos porque como que nos da vergüenza a amantes del mensajero del futuro salir del armario y defender esta película como se merece. Porque ver a una película post-autocalíptica de carteros, eso nadie se atreve a hacer lo que no sea Kevin Costner. Ya llegamos al top 5. Ya llegamos al cúlmine de las películas aburridas según esta encuesta. Ya os repito, es una encuesta que hizo Samsung en Inglaterra. O sea, esto es para la gente del Reino Unido que por lo que se ve, esta película le aburre. ¿Y que esta película te aburra? O sea, estamos hablando de una película donde los efectos especiales son, bueno, una cosa impresionante, donde todo va a mucha velocidad y ocurren muchísimas cosas y fue una de las más taquilleras del año y bueno, pues yo no lo entiendo. Pero en el número 5 de películas más aburridas de la historia está Transformers. Sí, los bitécnicos, por lo que se ve, se aburren viendo robots gigantes dándose leches entre ellos. No lo entiendo. O sea, que se aburran, o sea, que estamos, me estás diciendo que esta te aburre y todavía hemos, llevamos 6, 5 o 5 películas y todavía no hemos visto ninguna que sea francesa, bueno, sí, de artes, pero es que, de verdad, Transformers, no puedes ser, no puedes aburrirte con Transformers, pero bueno, pues los británicos piensan que es la quinta película más aburrida de la historia. Yo solamente digo que, vamos, por el hecho de ver a Saya Labouf dándose de leches contra robots gigantes y a mi adorada Megan Fox, cuando era una pipiola, pues yo, de verdad, nada más que con eso ya merece la pena verla, o sea, que de aburrida, nada, Transformers aburrida, no, esta es un coñazo, es así, esta es un coñazo, el nombre de esta película se llama La montaña donde me rompieron por detrás, o sea, Brookbank Mountain, es una película de una historia de amor homosexual entre dos vaqueros, ¿esto es lo que hace que sea la película mala? No, lo que hace que sea la película mala es que es insufrible, o sea, es lo más insufrible que te puedes echar a la, a la, es que hay momentos que son ridículos de dramáticos, hay momentos que son pastelosos hasta decir basta, no te crees prácticamente nada de lo que estás viendo, yo que sé, ni Hugh Leier la salva, de hecho Hugh Leier en esta película era la primera en la que era un actor, pero este Hugh Leier lo tenemos sobrevalorado, pero porque se murió, pero este hombre, aparte de Brookbank y el caballero oscuro, lo que había hecho era mierda pura, o sea, vamos a ser claros, destino de caballero, diez razones para odiarte, era un actor, era un forracarpetas, no, ya está, basura auténtica, pero bueno, pues se murió y lo tuvimos en los altares y qué gran actor, es Hugh Leier, qué gran actor era, madre mía, bueno, pues Brookbank Mountain es un rollo, es una película que no aconsejo que vuelvas a ver nadie, o sea, yo la he visto una vez y dije, una y no más, pero una y no más, tanto tú más, nunca más, no, o sea, no, ni porque salga Anne Hathaway, que mira que a mí Anne Hathaway me gusta, pero es que esta película me agorre muchísimo, yo creo que la única vez que la vi, me dormí dos veces, o sea, es una cosa tremenda, bueno, empieza la caña, lo cañero, según esta encuesta, que sinceramente, en este momento solamente creo que he estado de acuerdo, dos, pero en esta, voy a estar de acuerdo, sí, estamos hablando de la amenaza fantasma, que aunque es una película que ha ganado con el tiempo, sobre todo ha ganado porque han estrenado tres películas más y alguna es pachada de comer aparte, pero esta película, es que había momentos que decías, es que no pasa absolutamente nada, que pase algo, y bueno, pues todo era como muy, como muy game over, como muy, muy mal, es que no, es que la amenaza fantasma ha perdido mucha magia, de hecho, mucha gente de Star Wars se bajó de la, se bajó del producto precisamente por esta, esta película, que es la que está en el número 3 de películas más aburridas, no es extremadamente aburrida en mi opinión, porque hay cositas que se pueden ver, la cargada de vainas es la leche y la pelea del final de con Deathmall está que te cagas, pero es que todo lo demás, es que todo lo demás, es que sale ya, ya, es que no, no. Bueno, esta película que a mí me asustó mucho la primera vez que la vi y me gustó un montón, la segunda vez que la vi me aburrí como las ostras y bueno, pues está en el número 2 de películas más aburridas, según los británicos, y lo entiendo, estoy hablando de el proyecto de la bruja de Blair, el mockumentary que abrió las puertas a todos los cineastas que no tenían un duro y querían hacer mockumentaries, esta película no la veas ahora porque, madre mía, qué coñazo más gordos, porque lo único bueno que tiene esta película es que la primera vez que a veces te sorprende por la forma de que estaba rodada, porque no estabas acostumbrada, no es el primer mockumentary, las cosas como son, pero sí fue el primero que se convirtió en una cosa impresionante, El metraje encontrado, ¿no? En plan, oh, el terror con metraje encontrado, bueno, pues sí, es la primera vez, pero es que la película es muy aburrida, porque en muchos momentos lo único que vemos es gente andando por el bosque diciendo, oh, ah, oh, qué miedo tengo, tengo mucho miedo, bueno, pues en esencia eso es el proyecto de la bruja de Blair, o sea, no, no, estoy completamente de acuerdo de que esté en el top 10 y en el número 2, pues a lo mejor no en el número 2, pero sí, estoy de acuerdo de que está, porque esta película es un rollo, es aburridísima. Y según los británicos, la película más aburrida de la historia es una de las más taquilleras de los últimos años y es la primera parte de 50 sombras de gay, una película que demuestra que la diferencia entre un maltratador y un ídolo romántico es simplemente ser millonario, porque básicamente de eso nos cuenta la película, es un acosador, es un maltratador, es un tío que en teoría tiene mucho mundo interior, pero básicamente es un acosador, un acosador, pero como tiene dinero, pues, se mira con otros ojos. Si fuera Manolo y fuera, yo que sé, encofrador, pues probablemente no sería tan ídolo romántico, ¿no? O sea, os lo digo así de claro. Bueno, pues eso, que esta película, además de que es muy aburrida, porque la obra original es muy aburrida y además dejó a todo el mundo como diciendo, pues tampoco tiene tanto sexo, el libro tiene bastante más sexo que la película, las cosas como son. Después tenemos en que los dos actores principales tenían menos química que yo y un jarrón chino y yo que sé, la verdad es que aquello fue un desastre. O sea, la película es un desastre, la segunda parte es más desastrosa todavía y la tercera es el desastre definitivo. Así que vamos a poner que la película más aburrida de la historia es 50 sombras de Grey y todo lo que vino después, básicamente. Así que ahí sí que puedo estar casi de acuerdo de que es la película más aburrida de la historia. Y estas son las 10 películas más aburridas según esta encuesta de Samsung. Os dejaré el enlace de la noticia que, desde donde he sacado esta, esta, bueno, este ranking lo dejaré en la cajita de comentarios para que veáis las otras 20. ¿Puedes estar de acuerdo? ¿Puedes no estar de acuerdo? Yo, de hecho, no estoy de acuerdo en casi ninguna de estas, de estas, pero, bueno, pues ahí está en la encuesta, la gente lo ha votado y qué soy yo para opinar sobre los gustos de los ingleses. También hay que decir que los ingleses comen comida inglesa y dicen que está buena. Con eso os lo digo todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dar a like, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal, darle a la campanita. Estas son mis redes sociales y todo lo demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!